Desde ahora, los famosos deberán pensarlo dos veces antes de emitir declaraciones en contra de otra persona, luego de que la Corte de Apelaciones ratificara la condena a 61 días de pena remitida por el delito de injurias contra Tanza Varela. Así es, la chica que ha estado alejada de las polémicas tendrá que pagar con cárcel sus dichos en el programa Intrusos, al tratar de infiel a aquel calderón. Estas fueron las declaraciones que llevaron a Tanza Varela ante la justicia. Uf, le salió bien caro el temita, por algo que él y su papá están felices con la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo siempre he dicho que es una pelea que sentía que tenía que dar y que los tribunales decían lo que corresponde sobre la justicia. Solamente buscábamos una cosa que fuera que empliarice ahora, que se supiera que la farándula tiene un límite, que los programas de farándula o de los programas del espectáculo sepan que el respeto está por sobre todas las cosas. Una medida ejemplificadora si revisamos otros casos de demandas por injurias. Hace años, Ítalo Pazalacua se enfrentó en una dura batalla en tribunales con el fallecido Felipe Camiro Haga, cuando el comentarista de espectáculos habló de una presunta homosexualidad de un hermano del halcón de Chicureo en el programa S.C.P. La demanda no la sacó tan barata, pese a que no pagó con cárcel si tuvo que indemnizar a la familia Camiro Haga con 7 millones de pesos. Yo traté de hablar con él, pero él nunca quiso. Yo no dije las cosas con mala intención tampoco. Aquí no es que uno mienta, sino que uno puede decir algo que es verdad, pero si la otra persona siente que lo ha herido o que eso hace que su imagen pública se deteriore, va a reaccionar en contra. Eso sí, debido a que la acción judicial fue iniciada directamente por el ex animador de Buenos Días a Todos en el 2008, el beneficiario fue el padre del fallecido rostro de TVN. En los programas de espectáculo y farándula es habitual escuchar frases como ¡Me voy a querellar! Aunque del dicho al hecho hay mucho trecho. Otra que no ha estado exenta de las polémicas de esta índole es Nicole Moreno. Claro, porque ella reflotó el tema de una supuesta agresión de parte de su expareja Julio Canales. Y obviamente el hombre se choreó. Sí, porque ya fue mucho, ya pasaron 7 años y que se vuelva a hablar lo mismo y ahora como que yo le pegué a mi pareja actual y volver a acusarse que yo le secuestré, que yo le pegué, o sea, ya para. Todo este embrollo comenzó con la confesión de Luli en un programa de conversación. Pero la blonda chica no le teme a nada, pues sus preocupaciones están concentradas en su tienda de ropa. También dijo que te iba a demandar por ese tema. Vamos a ver quién gana. ¿Pero qué tan válido es querellarse por todo? ¿Será la manera que tienen los famosos de salir del paso para desmentir a otros? O sea, uno puede hacer lo que quiera, o sea, querellarse, no sé. Pero hay que mostrar todo con prueba. Si la justicia tampoco está para el tanteo. Ya lo sabe, tenga mucho cuidado con lo que dirá de otra persona. Las demandas por injurias y calumnias están a la orden del día. No vaya a ser caso que termine tras las rejas. ¿Te arrepientes de los dichos, de haber dicho eso? ¿Te arrepientes tan sano? Estoy preguntando si te arrepientes. ¿Te arrepientes o no? Ay, no, no sé.